Me parece que me ha caído ver Arriba y pánico y yo me ha cojo ver Que me deja lo que caer 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 Como paga no te quiero ver Te deja que el suelo de esta huel Me quiere que lo hagáis ver y yo lo hago y lo veo Mira como puede pa' fe Como me hizo el cuerpo dije no puede ser Una maravillosa tuve Llegaba del lado al lado Lo que se le pide el apregado Eso es lo que se llama solo visión Mira como el modelo de televisión A ti me hiciste en mi especial en visión Como yo loco me equivoco a cambiar de posición Porque lo que te me sube si mal el único Yo por la canción afuera lo verá la yugón Yo por la mente mi cara es la ignición Mira al escarte de la tradición Tú estás en perfecta condición El logo lo va a dar de mi petición Mira loca, es caer Tú lo vas a sentir despierta Quieres que no haga llover Mony, 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 yo no llueve Mira, no caer, 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 caer Yo no me lo quiero, dale hasta el suelo de la voz She said she don't want my money Cause I know how to beat it down What she do me on the radio She call me, but she know that I'm in town She only looking pregnant, got me loving How her ass goes wrong She looked away, they got me loving Said she had no idea now Con tu luna de con tenis yo la de bajo Detrapando, tenis posida en el campeonato No solamente porque mantiene mi contrato Pero porque me gusta poner el respon